...llamados a ser. El guía nos contaba, al comienzo, con el de la introducción de la visa, que en estos días queremos empezar, o irnos a Mario Yaget, ingeniero chileno, muere en el año 64, fue catedrático también en la Universidad Católica, la Fuerza de Ingeniería, orgullo para la Universidad Católica, y decía, bueno, que esto les voy a preguntar a mis hermanos y hermanos, ¿cómo vio a Mario? ¿Qué vio a Mario? Y Mario, cuando se encontró con el ministerio de Georgetown, con la alianza de la muerte de Georgetown, se miró al espejo y no se vio a ese mismo, sino que veía el cáliz, cáliz de Cristo. Y se entendió a sí mismo, se vio a sí mismo en el plan de Dios, como un vacío, que lo único que quiere, la única tarea que tiene es recibir a Cristo, libre de sí mismo, vacío de sí mismo. Y se entendió así. Y se vio así, se entendió así, se vivió así. Yo no quiero nada para Dios. Y yo entiendo a mi hijo, igual que ese cáliz, lo van a traer más rato, que la única tarea que tiene es recibir al Señor. Mi única tarea de Mario es recibir al Señor. Pero no para guardarlo, sino para que nosotros lo vean de mí. El cáliz no guarda la sangre de Cristo egoísta. El cáliz no sirve la sangre del vino, el vino se transforma sangre, y el cáliz es el que está donde nosotros lo bebamos. Y Mario se convierte en sí mismo, como un cáliz que tiene que darle a Cristo a los demás. Entonces, llenarse de Cristo. Primero limpiarse, que es el puro, pobre. Me acuerdo que alguna vez, me tocó compartir con Mario más de una vez, y él se consagró al Señor. Y compartí con él un tiempo largo a Brasil. Entonces, nosotros pudimos ir a Brasil, y la comunidad a la cual entró Mario y los hermanos marianos, tenían al frente del colegio máximo, tenían su casa. Y Mario se había comprado un traje, un traje de Juan de Guadalajara, un asilio, ¿verdad? Y cuando hizo un compromiso con los hermanos, con la comunidad de los hermanos, me pusieron una luz, a quien la asolaba. ¿Para qué la gente? Para que la gente hubiera un instintivo. Este hombre, que tenía lugar de Cristo, no ha sido elegido por Cristo. Y de esas cosas, tan simpáticas de los seres humanos, Mario siendo muy sencillo, muy moque en sí mismo, una de las cosas que a él le doyó, con su traje nuevo, fue que le hicieran el roñito para poner el alfiler de la cruz. Y dijo, Señor, que me piden lo nuevo, pero me fui bueno. ¡Oh, me la cruz! Y con orgulloso, llevado de la cruz. Se vio a ese mismo, cáliz, vivo, portador de Cristo. ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué voy a hacer? Y él se desentendió, se vio y se desentendió sin irnos a todo eso. ¿No tendríamos nosotros que pedirle al Señor? Si Cristo se nos aparecía el Hijo de la vida, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos? ¿Le pediríamos un mes de mes? ¿Le pediríamos una buena cola? ¿Qué le pediríamos? ¿No se dividiría? Nos atreviéramos a pedirle que vea el Señor. ¿Qué te siga? ¿Qué te vea aquí? En este momento, el regreso que era, que te vea aquí. mi Cristo, mi Salvador mi Hijo de la vida y que si te veo aquí en Salvador me vas a refirir al Padre inmediatamente y que yo te vea aquí en Dios que me vea a mí mismo amado por ti, Hijo como tú en ti y que yo pueda entender mi vida como la vida del Hijo que dijo el Hijo del Hijo servidor del Hijo hermano del Hijo Señor libre de toda la virtud la Bómitar Virgen está aquí nuestra madre de Dios está aquí, ella fue amada y lo educó en la línea de nuestro Padre en las oraciones de la César Padre en la mujer hermosa que dice, silencioso y paternal tenemos que tratar de entregar acontecimiento al Padre en las misericordias silencioso y paternal lo debimos y damos la gracia de ver de saber que no somos huérfanos de volver a nuestra casa cargados del Hijo de David no se está cargando ya con su palabra él nos está diciendo mira ¿qué quieres que haga? si quieres puedo hacer que veas pero que veas de verdad y que te veas a ti mismo como mucho te vea espejo reflejo y que te valores no porque tienes plata no porque eres cinto amigo de carácter no que se yo por cualquier cosa humana sino que te valores porque yo te amo y porque yo pido la vida por ti pidamos a María en este domingo esa gracia y pidamos también para que nuestro hermano María pueda ser pronto reconocido como beato y como santo que viernes que va a ser a Chile cuando tengamos el primer ingeniero civil santo de Dios al Señor de la doctora y la gloria por los siglos de los siglos Amén